Las empresas de publicidad ubicadas en Santa Elena, Torre Futura, La Sultana y la Colonia Miramontes fueron las primeras en ser intervenidas por el Ministerio Público, de un total de 16 órdenes de allanamiento. Por el momento, se localizó documentación tanto física como digital. El Ministerio Público busca sustentar su investigación sobre un posible lavado de dinero en la que las agencias sirvieron de soporte. La orden de allanamiento habla de diversos delitos, pero eso hay que confirmarlo obviamente en las instancias de la Policía y Fiscalía correspondientes. La Fiscalía sostiene que entre empresas se movilizaron alrededor de 22 millones de dólares durante la gestión del expresidente SACA. En el caso de la agencia de publicidad ubicada en la Colonia Miramonte, fueron 5 millones 823 mil dólares. Otras dos del mismo rubro movilizaron 1 millón 89 mil dólares y la tercera 1.9 millones de dólares, entre otros desvíos provenientes supuestamente de casa presidencial. El que nada debe, nada teme. Entonces si los encontraron es porque tienen una explicación para cada uno de ellos. En total, por este caso que denominó la Fiscalía destape a la corrupción, hay más de 15 personas detenidas por las autoridades. El expresidente SACA y seis implicados se encuentran en un sector exclusivo del penal La Esperanza y a quienes señalan de desviar 246 millones de dólares. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Gracias. 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 Gracias.